Continuamos hablando de Venezuela aquí con Emanuel Rincón. Vamos a ver a Andrés Manuel López Obrado, presidente de México. Le preguntan si sobre Venezuela está hablando con Lula o está hablando con Petro. Y esto es lo que respondió. Ahora no. Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el tribunal electoral. Porque todavía está en proceso. Creo que el viernes de esta semana van a resolver sobre actas y sobre los resultados. Entonces vamos a esperarlos. A ver, conclusión primera, no está hablando con Petro Colón, está hablando con Maduro, ¿no? Sí. Y qué cosas entonces, de ahí se puede deducir que mañana el madurismo va a tratar de presentar algunas actas, ¿qué deduzco de ahí? Pero viste su lenguaje corporal. Dice, el viernes van a presentar unas actas, algo ahí. Lo dice con una ligereza, luego de que han pasado más de 15 días y el chavismo no ha presentado las actas que supuestamente les dio el triunfo. O sea, imagínate la bajeza moral tan gigantesca para pararte en representación de tu país. Representa un país de más de 100 millones de personas. Y dice, sí, por ahí el viernes van a presentar unas actas. No les importa. No les importan los chavutos lo que pasa en Venezuela. Son completamente cómplices de lo que está pasando en el país. Ahora, volviendo al tema internacional, nosotros estábamos discutiendo hace unos días, la que creemos fue una mala traducción de donde María Corina parecía que se había ido a la clandestinidad, etc. Y una de las cosas que a lo mejor pensamos es que María Corina había escrito ella personalmente eso en inglés. Y ahora la vi en CNN que sí, con un inglés muy poco acento, muy bien hablado. Eso es importante, poderle hablar directamente a los americanos en su idioma. Veamos ahí a María Corina en inglés un momento brevemente. Bueno, ¿cuál es la garantía? Habría que ver ahí la entrevista. Está muy bien, ¿no? Yo creo que es importante en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo con una administración que da tumbos para acá. Mira, como te venía diciendo al principio. Para mí es fundamental que nosotros los venezolanos nos enfoquemos en nosotros mismos y tratemos de buscar soluciones internamente. Y obviamente, igualmente, no desmerito en lo absoluto el trabajo gigantesco y diplomático que hace María Corina en este momento. Porque yo creo que probablemente, tengo mucho tiempo sin hablar con ella, pero yo creo que probablemente ella piense lo mismo que yo. Pero, evidentemente, su misión en este momento como líder política de Venezuela, más allá de que el presidente electo es el mundo González, ella tiene que mantener los canales de diplomacia abiertos con absolutamente todos los líderes internacionales. Tiene que hacerlo con Lula, tiene que hacerlo con Petro, tiene que hacerlo con la administración Biden, y tiene que hacerlo con muchas personas que a lo mejor, tanto a mí como a ella, probablemente tampoco le simpaticen. Entonces, sí, bienvenido sea este trabajo diplomático, este trabajo de mantener los canales de comunicación abiertos, pero yo le insisto y se los digo a los venezolanos una y otra vez, la solución de nosotros tiene que venir desde adentro. No hay dudas de eso. Sin embargo, mi experiencia como observador de eventos internacionales es que cualquier intervención, y cuando digo intervención no estoy hablando de intervención militar, cualquier intervención, tiene que estar precedida de un aislamiento. Sí. Nadie interviene, ni de manera pacífica, ni nada, si ese régimen no está aislado. Si tiene que ver el desconocimiento internacional. Claro. Entonces, por ejemplo, esto, el informe de la ONU que va a presentar al secretario general de la ONU sobre las elecciones de Venezuela, me parece importante, veamos. El panel of electoral experts has concluded its deployment to Venezuela on the 2nd of August, which was last week. The panel had deployed in early July with an advanced team of the country since late June. The panel has submitted an interim report to the secretary general. That interim report was shared just recently with the National Electoral Council board members. The panel continues to follow the technical process, the technical aspects of the coming remaining phases of the electoral process, as per its terms of reference, and it will provide a final report to the secretary general. The interim report will be available for you on the website, and we'll let you know when that happens. A ver, sí es importante porque el régimen sí trabaja, como está reconocido, lamentablemente, en todos estos organismos internacionales, tiene embajadas allí, etcétera, etcétera. Pero, bueno, si se les deja un vacío, ellos lo ocupan de alguna manera. Otro, discúlpame para después escucharte, lo del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos, disculpa. Porque fíjate que ya es. La ONU llega a la conclusión, la OEA también, de que hubo fraude. Pero además hay un informe sobre violación de derechos humanos. Pero además hay, es un cúmulo de cosas. Vamos a ver. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, voices his deep concern over the high and continuing number of arbitrary detentions, as well as disproportionate use of force reported in the aftermath of the presidential elections in Venezuela and the resulting climate of fear. It is especially troubling that so many people are being detained, accused, or charged, either with incitement to hatred or under counterterrorism legislation. Criminal law must never be used to limit unduly the rights to freedom of expression, peaceful assembly, and association. The High Commissioner calls for the immediate release of everyone who has been arbitrarily detained and for fair trial guarantees for all detainees. Tú tienes razón, que todo esto es posible por lo que ha hecho el pueblo venezolano dentro. Sí. Si eso se acaba, esto también se evapora. Totalmente. Ahí voy. Todas estas misiones internacionales, o como lo querramos llamar, propician o generan un caldo de cultivo para que otras cosas ocurran paralelamente y para que en caso de que se dé una transición, obviamente, haya un reconocimiento mucho más rápido y efectivo de lo que sucedería en otras condiciones. Pero si nosotros, como venezolanos, no damos, por así decirlo, las tocadas finales para recuperar nuestra democracia, el mundo no lo va a hacer por nosotros. Y eso es lo que tienen que entender entonces los venezolanos. Ahora, todo esto, digamos, los pronunciamientos de la comunidad internacional, etcétera, todo eso, ahí tenemos, digamos, es valioso en ese sentido. Nos va a dar esa oportunidad y evidentemente también genera presión interna, paramilitares, etcétera, que empiezan a ver que son acusados, crímenes de lesa humanidad, empieza también a generar miedo y caldo de cultivo interno. Pero si nosotros no tomamos las riendas de lo que pasa en el país y nos hacemos respetar nuestra voluntad popular, todo esto se va a disipar, como se disipó el proceso anterior con Juan Guaidó. Claro, la estocada del centro cárter también ha sido interesante, porque ellos contaban, como habían contado hasta ahora, lamentablemente, con el apoyo del centro cárter. Pero es que nunca habían sido tan descarados. Sí. Bueno, yo he estado ahí en Venezuela y uno sale con el propio cárter allí. Tú dices, Dios mío, cómo están avalando esto y cómo están avalando lo otro. Porque la ideología pesa más, es casi como una religión, o es una religión. Es un fanatismo que va por encima de la mente. Da pena decir esas cosas, pero uno las ha vivido y las ha visto. Y ahora está estocada. Fíjate que sale Maduro a decir, bueno, este centro cárter no es el de la época de cárter. Yo creo que le salió, no sé si se usa en Venezuela también la frase, el tiro por la culata. Le salió ahí el tiro por la culata. No sé si tenemos algún comentario directo del centro cárter. Ah, no. Tenemos una nueva convocatoria para el fin de semana. Veamos. Ah, listo. Pero esto, a ver, esto es en... Sí, esa es la convocatoria general, pero faltaría... ¿Cómo es la convocatoria general? Cuéntame. Bueno, están convocando a las personas a salir a manifestarse... ¿En Venezuela, dentro de Venezuela? Principalmente en las ciudades del mundo. Creo que lo que se está tratando es evitar la represión interna en Venezuela. Y aquí en Miami hay una concentración el sábado en Bayfront Park a las 4 de la tarde. O sea, es la que vi en Miami, pero hay convocatoria en todo el resto. Ha sido masiva hasta ahora, ¿no? Sí. Y perdón que te haga insistencia con el tema. No, no, no. Hay que hablar con los militares dentro de Venezuela. Bueno, le molestó mucho al madurismo cuando María Corina y el presidente electo le enviaron una carta... Mira, los militares de Venezuela hoy en día tienen dos opciones. O siguen siendo cómplices de una tiranía que ha destrozado a nuestro país y que lo convirtió en el país más miserable y pobre de la región, después de ser el país más próspero de todo el continente. O se atreven a dar el paso, a hacer respetar la constitución de nuestro país, a hacer rescatar la voluntad popular de los venezolanos y permitir que finalmente ellos se conviertan realmente en un instrumento de paz y de garantizar la constitución y las leyes de nuestro territorio. Porque actualmente nuestro territorio está secuestrado por un grupo criminal y terrorista. Y eso es lo que está pasando actualmente en Venezuela. Entonces, esos militares, y ya se los he dicho en otras ocasiones, pueden seguir siendo cómplices porque algunos estarán comprados o quizás entiendo que algunos tengan miedo o lo que sea. Pero ellos tienen que entender que en 20 años, cuando estén viejos, van a tener una pensión de 2 dólares y se van a morir de hambre. Y no les va a servir absolutamente nada lo que hicieron todos estos años. O pueden tomar las riendas en este momento y hacer lo que el país necesita para liberar a Venezuela. Y la historia es tremenda. Yo vivía en Panamá en el momento en que Roberto Díaz Herrera, el segundo jefe del ejército detrás de Noriega, decidió ponerse del lado del pueblo. Y cómo, de ser cómplice, pasó a ser un héroe nacional. Totalmente. Y lo he manifestado. Noriega terminó en la cárcel y él no. Lo he manifestado cientos de veces. El que se ponga del lado de la constitución hoy, y no me importa si es padrino López después de haber torturado a cientos de personas. Pero que propicie la transición a la democracia en Venezuela, voy a hablar a favor de esa persona. Y no me importa. Lo que necesitamos en este momento es que se genere efectivamente la transición hacia la democracia. Que efectivamente asuma el poder la persona que votaron la mayoría de los venezolanos. Y a partir de allí podremos entonces empezar a generar los correctivos que necesita nuestra sociedad para proliferar. No lo vamos a hacer matándonos entre nosotros. Y lamentablemente vamos a tener que hablar con personas que durante muchos años fueron cómplices de la destrucción de nuestro país. Lo necesitamos. Yo no sé, por supuesto, siempre o nunca sabemos qué van a decir los familiares de las víctimas. Pero lo viví, te repito, con el caso del coronel Roberto Díaz Herrera, que pasó de cómplice a ser un protegido del pueblo. Bueno, el pueblo impidió, trató de impedir hasta el mismo momento que Noriega lo arrestara. Y a partir de ahí empezó la gran caída de Noriega. Pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos de cerca el caso de Venezuela. Seguimos también a través del Internet todo lo que hacen. ¿No se ha metido más Maduro contigo esta semana? Hace como tres o cuatro días. Que no te menciona. Ok, bueno. Vamos a una pausa. Adiós.